A mí me gusta el carnaval, a mí me gusta verme así A punto de descompasar, sentirme negro y natural queriendo llegar a ti Yo presentí volver a verte, tener que hablarte y comprenderte Desde que quise una razón, la conga me llamó, tambores que se me olvidaste A mí sale el Daniel, a Jackson y a Felipón, a Nicolás y a tú el que pueda En cuanto pueda aterrizo yo, que te aprueba de terminar Que desde un lado se vea la sierra, por si por suerte vuelve la guerra, no me la pierdas Pero entre tanto no se te olvide tenerme amando, una botella de ron Santiago, volviendo a ti, Santiago mi amor Me irá bien en La Habana, mientras cubana me dé pasaje en avión Santiago, para sentir Santiago en el corazón Buscando una certeza me hiciste presa, abre tu puerta Santiago, si llamo yo Dime que fue de la Mercedes, esa emigrante, vaya mesa, algo me dicen que me amó, tirando como redes, mirada por sobre mesa Dime si van a ver futuro, el palco macho, el café puro, la cerveza fría, el carnaval, el cotidiano, festival, entérame que yo me apuro Avísale a Daniel, a Jackson y a Felipón, a Nicolás y a todos los que puedan, que cuanto pueda aterrizo yo Busquenme un alquiler que te aprueba de tenor, que desde un lado se vea la sierra, por si por suerte vuelve la guerra, no me la pierdas Pero entre tanto no se te olvide de tenerme a mano, una botella de ron Santiago, volviendo a ti Santiago, mi amor Me irá bien en La Habana, mientras cubana me dé pasaje en avión Santiago, para sentir Santiago en el corazón Buscando una certeza me hiciste presa, abre tu puerta Santiago, si llamo yo Santiago, pa' que tú lo vayas, pa' que tú lo dices Santiago, pa' que tú lo vayas, pa' que tú, ven y morir, pa' que tú lo vayas Yo soy Banito Caballero y te saludo con respeto y mucho gusto Con Oriental Criado en La Habana, prueba de desilusión, prueba de susto Vengo luchando con el alma, un rinconcito de sus corazones Para sentirme menos solo cuando toco y cuando canto mis canciones